Tania es una mujer guerrera como mi madre, con espíritu emprendedor, entonces yo que te puedo decir que esto es un gran patrimonio para nosotros, para mí en lo particular, ya trascendió este trabajo que mi papá hizo hace 20 años, no se quedó ahí, sino ya trascendió a mi generación. Cuando veo a mi equipo crecer me siento muy orgullosa porque sé que todo este trabajo que hay detrás ha valido la pena. Mi mayor experiencia al estar en este crucero es conocer siempre a personas nuevas, escuchar testimonios, poder compartir y conectar con gente nueva. Además en el proceso en el que estoy actualmente de la pérdida de mi padre, siento que voy a conectar mucho con Dios, con esa energía positiva que se vive en estos lugares. Yo veo a mi mamá que me mira, se le iluminan los ojos, se siente orgullosa de mí. Yo sé que mi papá también está muy orgullosa de mí en donde quiera que esté y pues siempre lo tenemos aquí en la mente y en el corazón. Yo tenía 13 años la última vez que viaqué a un crucero y vivir esta experiencia de nuevo aquí, ya 11 años después, es totalmente diferente. O sea, en cuanto llegué al crucero fui por un helado porque me recordó esa niña de hace 11 años y el sabor me trasladó totalmente, ¿no? Volver a vivir esa experiencia. En ese entonces era con mis primos, ahorita son con algunos de nuestros socios y afiliados líderes y con mi familia y pues es una experiencia padrísima, no me lo pierdo por nada. Yo a las personas que están iniciando su propio negocio les digo que crean en sí mismos. O sea, es lo principal que tienen que hacer, creer en sí, después en la empresa que es una empresa sólida y pues el crecimiento depende nada más de ti. O sea, tú vas a crecer hasta donde tú quieras y pues aquí te esperamos en la gran familia Nice. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Arias, soy diamante Nice, con solo lucir, mostrar, compartir y publicar estoy transformando mi vida y ayudando a otros a transformar la suya.